hola gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy vamos a estar yendo a tomás goffre pero de una manera diferente por la vía esta es la estación de la trocha en mercedes si ustedes vieron el vídeo anterior nosotros fuimos a lo que era la valerosa que queda atrás mío y ahora estamos yendo para lo que es tomás goffre y tenemos antes de llegar a tomás goffre en una estación que es la de altamira una estación que la han arreglado toda quedó muy linda en realidad están por poner un tren turístico entonces por eso están arreglando la vía están acomodando todo nada que ver para el otro lado que fuimos para la valerosa espora no pero para altamira como es un lugar más turístico y llegando a tomás goffre tenemos un polo gastronómico importante fueron arreglando todo así que bueno quédense que lo vamos a ir viendo todos vamos a pasar los puentes altos un poco peligroso pero bueno con cuidado lo vamos a cruzar así que vamos en esta nueva aventura llegando al primer puente el de la ruta 41 a la izquierda vas a varadero o ruta 9 y para la derecha te vas a general belgrano castelli hay enganchar las dos paredes mar del plata todos no es Si tenés vértigo acá, vas muerto. Pero bueno, más adelante les voy a mostrar dónde pueden tomar la vía para evitar estos puentes. Miren cómo vamos tomando altura, ya que el tren en ese momento para poder cruzar los puentes necesitaba ir subiendo muy de a poco, porque como era un tren de carga, patinaba. Entonces la subida viene desde la estación que les mostré anteriormente, viene subiendo de a poquito la vía para llegar al puente que pasamos y al puente que viene acá adelante, que abajo cruza el ferrocarril. Creo que este es el puente más alto que hay. Ya después empieza el descenso. Tengo la bici pesada porque puse el porta equipaje, así me traía el mate y eso, para pasar un ratito de la tarde. Bueno, para allá se van a once, lo que es capital federal. Y para allá, para el interior del país, lo que es hace suipacha, alberti, bragado. Y después, si le digo cómo sigue, le miento. Así que bueno. ¡Suscríbete al canal! Este es el último puente que tenemos y después empieza el descenso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, como les decía, en caso que tengan vértigo, o no les guste la altura, o tengan miedo porque es peligroso, bueno, les recomiendo que tomen la vía desde acá, acá está el acceso. Entonces, seguimos para adelante, tenemos alta mira y luego tomo ajo fresco. Ahora ya vamos sin altura, vamos bien, voy a mirar por qué, por las dudas. Ahí vamos, podés retomar, podés tomarlo acá, en estos puentes. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estamos próximos a llegar a Altamira. Creo que van a tener suerte porque allá creo que se ve el tren turístico. Sí, 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 es el tren. Ahora cuando me llegue un poquito más allá, ya se los muestro. Así ven todo como viene la manopla. Bueno, gente, hemos llegado a Altamira, la antesala, a Tomás Jofré. También se los muestro porque yo he venido acá a tomar mate los fines de semana, es re lindo. Hay fiestas que se hacen gauchas. Allá al fondo tenemos el tren. El trencito. En esos balpones se guardaban las zorras y los materiales que usaban los ferroviarios en ese momento. Así que esta estación también fue restaurada. Quedó muy linda, así que viene todo encaminado. Altamira. Acá está el trencito. Se ve que están trabajándolo. Igual no vamos a parar mucho porque no... Bueno, lo ven pegado al piso porque tiene suspensión neumática. Seguramente que cuando está en marcha eso cambia. Así que bueno. Seguimos. Bueno, acá hay unos túneles de planta, de árboles, que eran geniales. Los han sacado a la miércoles. Pero bueno, será por el tema del tren. Pero en bicicleta eran geniales. A ver, no se enojen la gente de Tomás Jofré porque les voy a mostrar algunos restaurantes nomás. No todos. Pero bueno, más o menos la intención está. Vamos a salir por las dudas. Evitemos la caída. ¿Para qué vamos a arriesgar? Ahí te lo cruzo sin bajarme de la bici. Ahí vamos. Ahí vamos. Una bestia al venzo. Los durmientes mucho más alejados y... Y me voy a romper la cabeza. Así que bueno, nos bajamos. Bueno, ¿qué les parece el video hasta ahora? ¿Les gusta? Están todos invitados a venir a recorrer estos caminos. Bueno, creo que adelante tengo otro ciclista que viene así que posiblemente me corra de la vía. Ah, se corrió el... Muchas gracias. De nada. Vamos a ver. Me gusta este lugar como para tomar los mates. Capaz que me tomo los mates abajo ahí de esa planta. Me quedo un toque. En total ya estoy. No, no. No, no tengo nada. Me quedo un poco, ¿eh? ¿Cómo quedo? ¿Cómo quedo? No, no. ¿Cómo se quedo? ¿Cómo quedo? ¿Cómo quedo? ¿Cómo se quedo? ¿Cómo quedo? salí a modo para no volver bueno, vamos a sacar el equipo mate calentamos un poquito de agua y seguimos viaje calentamos un poquito de agua calentamos un poquito de agua calentamos un poquito de agua gente, miren qué lugar Hay cosas que Como dice la propaganda No se pueden comprar Y para mí Una es esta Cada cual se relaja de la manera que más le gusta Esta es la que más me gusta a mí Miren que mate canchero que tengo Tiene luz Cuando viajas de noche O eso Tenemos luz Así que bueno Tomamos unos mates rápidos acá Y seguimos viaje para Tomás Cofré Que ya estamos llegando Después de esos ricos mates que tomamos Seguimos camino Como andan chicos Dejenme pasar No me pateen Gracias Estamos a un paso de la estación Bueno esta estación La primera que van a ver Es la vieja estación De acá de Tomás Cofré Y la otra que está un poquito más adelante Es la del proyecto que yo le decía Del tren turístico Tiene mi cartel Esta es la estación vieja Y esta es la estación que se hizo con el fin del tren turístico Ahora bien Ahora bien Si nosotros seguimos para allá La estación que sigue Es La Verde Una estación que No se puede entrar Y ve gente Así que no se puede Después tenemos San Eladio Después ya tenemos Plomer Villar Y ya después Marcos Paz Y todo eso Pero bueno La parte que yo le quería mostrar Era hasta acá Vamos a salir de acá Esto es todo nuevo Bueno El primer comedor Que nos encontramos Al entrar Es Frontera Uno de los más Antiguos y reconocidos Como pueden ver Una belleza Un lugar hermoso Acá tienen la estación Acá tenemos otro restaurante Yo elegí un día de semana Después que salí de trabajar Para que lo podamos ver Todo tranquilo Ya como les dije Esto es un mundo de gente No lo podés filmar Los fines de semana Ahí se pueden ver Los asadores Criollos Si doblamos acá Nos vamos a la plaza principal En donde Hay muchos puestos De artesanos Donde se pueden llevar Sus recuerdos Acá tienen Otro más La florida La iglesia Ahora vamos a entrar por acá Acá tienen Acá tienen todo lo que yo les digo Donde están los puestos De artesanía También Cuentan con pasteles Y cosas para el mate También se puede andar a caballo Acá tenemos un local Acá tenemos un local de antigüedades No quiero quedar mal con ninguno de los Restaurantes Pero bueno Me voy filmando A ver si puedo pasar Muchas gracias Bueno acá en este lugar Hay caballos para alquilar O carreta Para dar una vuelta A una cena cabalgata Alrededor del pueblo Y acá tenemos otro de los restaurantes Emblemáticos del pueblo Silvano Como pueden ver Está desde 1924 Como es el cartel Una belleza Yo sigo andando en bici Porque si no No llego A mostrarle todo Acá hay otro más Bueno El que le voy a mostrar ahora Es el que estuvo Merakio Así que En un ratito Se lo estoy mostrando Bueno En este estuvo Merakio Vino a comer La antigua casona Acá está la plaza Seguimos Vimos alrededor Una vuelta ahí Miren lo que son estos asadores La cabaña Muy importante Cuenta con baños públicos También Siempre están muy limpios Muy cuidados Y acá vamos saliendo Y acá vamos saliendo Bueno y allá está la estación En donde recién llegamos Esta es la entrada principal Si vienen en auto Van a venir por esa Ruta Así que Gente Espero que les haya gustado El video Si se dedican A lo mío Ahí está la vía Pueden venir Arrancan de Mercedes O pueden arrancar También de Plomer Bueno gente Espero que les haya gustado El video Una manera distinta De venir a Tomás Joffre Saludos a todos Gracias por bancarme Como siempre Nos estamos viendo En el próximo video Muchas gracias Adiós 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 Adiós